Este macho alazán nacido el 13 de enero de 2021 es un hijo de Dublin en Grígora. Dublin ganador del Hopeful Stakes Grígora por el campeón Charlie quien destacó entre los mejores de su generación. Grígora quien ganó 9 carreras en nuestro medio y más de 97 mil dólares en premios en Panamá y Puerto Rico. Ganadora de eventos estelares como el clásico Familia Martins, el Heraclio Barletta Bustamante y el clásico Familia Duque. Un hermoso producto este macho alazán. El martes 18 de octubre te esperamos en la subasta del Ara San Miguel a las 6 de la tarde. ¡No te la pierdas!